Hola, bienvenido a este video. En esta ocasión te voy a mostrar cómo hacer un soporte o tutor para el cultivo de pitahayas en maceta. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo. Aquí en mi canal encontrarás consejos para el cultivo de pitahaya, sistemas hidropónicos y muchas otras cosas referentes al cultivo en casa. Así que no dudes en suscribirte. Bueno, y lo que vamos a ocupar es lo siguiente. Necesitamos un poste. En mi caso va a ser de madera redonda, de 4 pulgadas de diámetro o 10 centímetros. Pero igual puede ser cuadrado también de 4 pulgadas 10 centímetros. El largo yo lo uso de un metro y medio para que la copa de la pitahaya me quede en una altura manejable. Ya terminado, debe quedar de mi tamaño o si acaso una pequeña diferencia. Entonces un metro y medio de poste, redondo cuadrado de 4 pulgadas. Vamos a ocupar madera. En mi caso yo estoy usando esta madera que es 2x4 madera americana. Las medidas en centímetros son 9 centímetros por 4 centímetros más o menos. Otros soportes que he hecho los he hecho con madera de 2x2 que serían como de 5x5 centímetros. Pero como esta maceta pretendo ponerla en un lugar donde me pueda aguantar unos 4 o 5 años, el peso va a ser demasiado. Entonces cambié por este tipo de madera que es más gruesa, por lo tanto más resistente. Entonces vamos a ocupar 5 piezas de esa madera de 45 centímetros. Esto va a ser para la parte de arriba, lo que va a formar la copa. 5 piezas de 45 centímetros de largo. Y luego van a ser 4 piezas que serían estas. Estas van a variar según el diámetro de la maceta que estén usando. Yo voy a usar esta maceta que está aquí. Ahorita más adelante te digo cómo sacar las medidas de estas patas. Estas piezas me van a ayudar en forma de soporte para el poste. Para que en caso de que haga viento o se mueva la maceta no se vaya a caer toda la estructura. 4 de estas. Vamos a ocupar preferentemente un taladro con una broca más o menos de 1 octavo. Esto es para hacerle perforaciones a las maderas y los tornillos entren con mayor facilidad. Y como vamos a trabajar con tornillo, pues ya sea un destornillador manual o uno eléctrico. Y obviamente tornillos. Estos son tornillos para madera de 6 centímetros de largo para que atraviesen por completo esta madera. Y se metan un buen pedazo en la siguiente y nos quede un poco más macizo. Bueno, voy a comenzar con lo que sería el soporte. La parte de arriba lo que formaría la copa. Le voy a hacer o le vamos a hacer perforaciones con la broca en las orillas porque va a llevar, digamos, este otro así. Entonces, para que no se nos vaya a reventar la madera y tenga mejor agarre en la orilla, le vamos a poner 2 a 3 tornillos. Yo lo estoy haciendo de 2. Luego, vamos a calcular la mitad y vamos a marcar lo que es el ancho de la tabla que estén usando. Y a esa le vamos a poner también 2 a 3 tornillos. Esta va a quedar aquí en la orilla, de esta forma. Entonces, a dos piezas les vamos a hacer eso y luego ya comenzamos a atornillarlas. Primero voy a apuntar todos los tornillos para no andarlos buscando ahorita. Y para que no escuchen todo el ruido que voy a hacer, se los cambio por música. Listo, este ya quedó. Este va a ser la parte de arriba lo que va a formar la copa. A este de en medio también hay que buscarle la mitad y a esa mitad marcarle el ancho del poste. En este caso son 10 centímetros. A ese le voy a poner 5 tornillos. Bueno, si no les gustó la música anterior, les voy a poner una diferente. Pero es mejor que tenga que estar escuchando el ruido de esta cosa. Y listo, este va a ser nuestro soporte. Nada más faltan las patitas. Para sacar la medida de las patas del poste. Estas. Vamos a medir. De la orilla al centro de nuestra maceta. Aquí en mi caso son 20 centímetros. Y ojo aquí. Esta maceta tiene la base redonda. Entonces hay que colocar la cinta justo donde comience la curva. Serían 19 centímetros. Y a eso le vamos a sumar lo que mida la madera que vayamos a usar de ancho. Que son otros 4 centímetros. Por lo que las patas me quedarían de 23 centímetros. Las de la base. Y se ocupan 4. Bueno, me va a estar dando el sol en la cara un ratito. Pero solo falta poner las patas. Entonces no hay problema. Esta línea mide lo que mida la mitad del poste que estemos usando. En este caso son 10 centímetros, 4 pulgadas. Son 2 pulgadas hacia acá, 5 centímetros. Para esta otra son las mismas 2 pulgadas más la mitad de lo que mida este. Y para que quede a la orilla acá, voy a atornillar primero al centro del otro que ya tengo. Este igual al centro del anterior. Y por último este. Y así quedó ya terminado. Esto es lo que va a ir adentro de la maceta. Solo queda meterlo a la maceta. Esta maceta es de 54 centímetros de diámetro superior y 42 centímetros de alto. Es de 17 galones. El equivalente en litros aquí se los dejo en la pantalla. No es necesariamente una maceta. Lo que pasa es que estos están hechos del mismo material que unas macetas que compré anteriormente. Que también por aquí les pongo la foto. Pero cuestan 3 veces menos. Y duran lo mismo. Las macetas esas en 2 años se comenzaron a quebrar. Estas han pasado los 2 años y no les pasa nada. Entonces decidí usar mejor estas por baratas y por duraderas. Y así es como quedó. Ya es opcional de cada uno si quieren atornillarlo por la parte de abajo. Así está bien. El peso ya del sustrato le ayudará a no moverse de su lugar. Lo único que restaría es hacerle perforaciones a la base para el drenado del agua. Y quizá adelantándome alguna de sus preguntas. Yo lo hago de madera por la razón de que aquí el clima es muy, muy seco. Entonces al plantarlas con poste de madera, cuando yo riegue en las mañanas o en la tarde, una parte de esa humedad se va a concentrar en el tronco. Y no, no se pudren tan rápido. Tengo otros postes en tierra que llevan casi 3 años y aún no han comenzado a debilitarse. Entonces la humedad que se quede aquí va a provocar que las plantas, que las pitahayas, saquen sus raíces aéreas que a la vez que les sirven para sujetarse, también sirven para absorber humedad del ambiente. Otra cosa, este soporte está muy pesado para ponerse en una cubeta de 20 litros. Para el tutoreo o soporte en macetas más pequeñas, incluyendo las cubetas de 20 litros, más adelante tengo otro tipo de soporte que funciona bastante bien para macetas más pequeñas. Por lo pronto este es para ponerse en tierra o en macetas de buen diámetro. Y finalmente creo que otra pregunta que se estarían haciendo será si se puede usar concreto, poste de concreto. La respuesta o mi recomendación sería no, porque sería muy pesado incluso para este tamaño de maceta. Si quieren usar poste de concreto tendría que ser para cultivo en suelo. Y ya si le quieren construir esto en la parte de arriba, adelante. Espero que te haya gustado este video. Este soporte no es realmente caro considerando que va a durar de 4 a 5 años, pero siempre va a depender del costo de los materiales en tu país. Si tienes alguna duda no olvides dejarla en los comentarios, te invito a suscribirte, darle like. Si crees que este video le sirve a alguien más no dudes en compartírselo. Mi nombre es Saúl y nos vemos en el siguiente video con el trasplante de las pitahayas a su nueva casa. ¡Gracias!